Damasta, yeah, yeah, Marcelo Music, yo pirate, oh, 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 Akin Cedis, boom. Mami, ven, vamos a conversar, tenemos muchas cosas que hablar, explícame algo que me acabo de enterar, cuál es mi posición y lugar, entre el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, lo presentía, nunca creí lo que el mundo decía, entre el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, lo presentía, nunca creí lo que el mundo decía, apareces cada vez que tu novio no resulta, la cima anda al otro y él no tiene culpa, pobre de ti, que por destruir corazones nunca serás feliz, hace rato estaba sospechando, que otro capitán te estaba manejando, sin saber el triple papel, que en esta novela estabas nos agonizando, quien te ve la carita, así de dulce, así de santita, que a cualquiera debilita, pero pirata sabe que eres diablita, tienes complejo de tecita, puedes tener al que te guste si eres bien bonito, pero hay algo que nadie quita, que si hay tres puede haber un cuarto más entre el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, lo presentía, nunca creí lo que el mundo decía, entre el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, lo presentía, nunca creí lo que el mundo decía, ahora dime quién es él, mírame a la cara, no lo niegues mujer, y el otro también, tenía pensado que era el dueño de tu piel, y ahora entiendo que en tu vida hay dos más, entonces no soy el segundo, soy el tercer lugar, pero algún día te vas a lamentar, tu mundo juguetón no te va a durar, el apocalipsis a tu vida va a llegar, cuando quede sola no me vayas a buscar, cambiaré de ship, igual de celular, ni en Google me busques que no me vas a encontrar, algo he aprendido en este mundo anormal, nadie sabe lo que tiene hasta que pierde y se va, tienes los truquitos no los puedo negar, pero mami, tú ni sabes ser guiada, tú no sabes ser novia, imagínate tú y yo parado, en una ceremonia, sabes cuando me les salgan a parar para decir yo me opongo, por eso yo te digo, las cinco estrellas en bandida yo te las pongo, All Star, yo mami, yo pirate, entre el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, yo lo presentía, nunca creí lo que el mundo decía, el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, yo lo presentía, nunca creí lo que el mundo decía, boom, de parte de Akim Sediz, Damasta, Marcelo Music, y el Pirate, la Z, DJ Rudy, Wagwan, ah, que hice lo ente decente, ente decente la marca, dani, ralla, oren, Faja, diguarden, el Forlo, seguimo en el decente móvil, yo no coco, ñofo, alta comandancia, boom, 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 boom,